Vamos con el menor contra Mecha. Esta me apetece mucho verla, porque esta era mi final, ¿eh? La Tierly, ¿se acuerdaos, eh? Esta era nuestra final en la Tierly. La gente que sigue al canal de YouTube ya lo sabe. No pudo ser, se dio en cuartos. Pero bueno, tengo curiosite. ¿Va a estar en YouTube, señor Salchicha1? Claro que sí. Y después veremos Chuty contra un vídeo. ¡Tranquilos! ¡Tranquilos! ¿Por qué estoy empezando a ver un vídeo y nada más estar empezando? Ya me estáis poniendo batallas que no son las que vamos a ver ahora. Decídmelo cuando acabe el vídeo o lo que sea. Pero coño, ¡tranquilos! ¡Tranquilos! Mirad, vamos a ver el vídeo de mi graduación. Y mientras lo estoy poniendo, prefiero el de tu bautizo. ¡Shh! Calma, el de bautizo lo veremos después. ¡Bienvenido! ¡Yao, yao, yao! What up, what up? Hola, ¿te escucho? Sí, estamos, estamos rey. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Che, 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 che. ¿Te escucho bien, huancho? Dale, 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 dale. ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¿Qué te pasa, Alec 92? Jaja, ¿por qué estás enfadado, bro? ¿Qué te ha pasado, hermano? ¡Bienvenido! Kickback, bro, había. ¡Bienvenido! 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 Mecha, ¿por qué no rapeas si solo gritas? Yo no grito, solamente escupo dinamita. La pasa que rapeo siempre y los gritos se necesitan para que se quejen siempre estos pedazos de putitas. ¿Qué te pasó, hermano? ¿Se puso el parche antes de la herida? No, me corté los dedos, pero me mantengo la vida. En una la de Córdoba, en otra la de Argentina, porque yo represento y eso es algo que no se olvida. ¿Por qué nunca te sacan la ropa de Red Bull? Porque me pagan repiola, por eso es que vivo a full. No me saco la de Red Bull porque me sale rentable. Le están pagando las vacaciones a mi madre. ¿Ah? ¿Y así me viniste de vacaciones? No, vine pa' ganarte haciendo improvisaciones. Y pa' hacer difusión a que estoy sacando canciones. Y desde que llegué no paran de llover menciones. ¡Oba! ¿Vos pa' qué carajo viniste? No como tú a tirar chistes, que yo soy el teacher, no el Splinter. No tiro chismes ni chistes, se los dejo a los children. ¿Querés ser Splinter porque te gustan las ratas? No, pero tú eres tu copa en cada toque. Yo soy el que en tu cara te mata. Y conmigo no tires, sale el tiro por la culata. ¿Te molestan los topos o te gusta que te griten? Última. A mí me molesta que me critiquen. Me trajeron a su peor soldado pa' la guerra. No me molestan los topos, yo los mando bajo tierra. ¿Entonces están de acuerdo en que las guerras existan? Obvio que sí, según el punto de vista. Porque cada vez que no soy sensacionalista, hoy derrumbó tu imperio con mi freestyle imperialista. ¡Auuh! Es que a mí me pasa una cosa, chavales, no me gusta el kickback. No me gusta ni hacerlo ni verlo, ¿sabéis? O sea, lo valoro mucho, lo han hecho muy bien, sobre todo Mecha me ha gustado mucho y tal, pero no me gusta el kickback, tíos. ¿Qué queréis que os digas? Que no me gusta, no me aporta prácticamente nada. Entonces... ¡Vamos, vamos, vamos! Oye, estás como antimenor, dices, o sea, pues uno, ¿qué dices, bro? Como antimenor, si me he hecho 200 pajas viendo al menor, bro. Señor misionero, minuto de sangre. Señoras y señores, creo que todos pagamos... Es igual, es que se ha metido un chaval y me pone... No, no me acuerdo cómo se llamaba. Se llamaba. Me pone, Blon, lo que eras y en lo que te has convertido. Y como caras tristes. Y yo en plan, no sé a qué te refieres, pero bueno. Y le digo, bro, ¿qué te pasa, hermano? Y el mensaje que me pone es... ¿Cuándo es Halloner contra Replica? O sea, bro, ¿pero qué le pasa a la peña, hermano? De verdad, tío. O sea, tío, dejad de... Dejad de domesticar hamsters, bro. En serio, hermano. De verdad. Es que de verdad os lo digo, tío. Es que no... No estáis finos, eh. De verdad os lo digo. No estáis finos, tíos. Para venir a estudiar este minuto exacto. Es que es una barbaridad, bro. Entonces... Escuchame una cosa. ¡México! ¡Sónico! Estamos listos, estamos preparados. Estamos listos, preparados. Estamos listos, preparados. ¡Sónico! 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 Vamos a bailar. ¡Sónico! ¡Te lo damos el premio de tu voz! ¡Un rato! ¡Te enseño DT! ¡Soy el DT del gimnasio! Creo que tu estupidez es por escasez de calcio. No rapeas fresh, porfa, grita más despacio. Cuando tú estabas en Brecht, yo en Brecht del espacio. ¡Ay, ya! No sé si lo entiende el Maturín. Pedazo de skill que se le complica. Solo tira escrita. Él cree que es Messi, pero es el Tivo Martínez. Muy poco talento y mucho que grita. ¡Ay, ya! No sé si entiende tu rima es tonta. Y aquí lo que digas puede ser usado en tu contra. El menor las personales no las soporta. Me enojo rápido. Por eso se la hice al Mecha Corta. ¡Ay, ya! Corta le pongo bueno. Sabes que hoy día gana el chileno. Los miro en menos. Me saqué la ruina como el macho Pichu. Lo remacho mucho, porque no es macho, macho, es macho menos. ¡Ja! ¡Ja, ja, ja! Lo miro en menos. Corta le pongo bueno. Sabes que hoy día gana el chileno. Lo miro en menos. Madre mía, bro. Ruinas como el macho picho, no remacho mucho, porque no es macho, macho, es macho menos. ¡Eeeeh! Por favor, es un cobarde, te juro que vengo pa' tirar sangre. Tú, por más que grites, no dejas de ser cobarde. El grito de la víctima es el silencio del culpable. Última. Madre mía, bro. Me da la última. Por favor, toma unas clases de música. Yo soy el mejor del mundo. Unas clases de teatro que la gritan mucho y exagera como un simulacro. No, 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 esa mierda parece patética, sobre todo porque critica, que grita una histérica. Pero tus rimas no son tan éticas, solo tiras métricas. Tus rimas no son buenas, solo son estéticas. Sabelo. Hermanito, por eso estás triste y yo sí voy a la Breche. Vos estás mal porque no fuiste, porque no te invitan arriba, el menor no existe y hoy me siento a la Breche puta porque hoy mis barras son libres. ¡Oh, yeah! Esto es lo que traje, mi mensaje. Maturín siempre pone huevo y se va de viaje. Y no me interesa que me bajen. Yo soy el Dibu Martínez, el único que no me como es el personaje. Ese no me va a bajar ni ahí. El Dibu Martínez, soy campeón de mi país. Y vos sos el menor, sos un pedazo de Gil. Y no regales el culo que te la colo, muaní. ¡Oh, oh, oh! Pedazo de puto. ¡Qué bien, tío! ¡Qué guapa! ¡Qué guapa! ¡Por eso el menor enfrente mío es diminuto! ¡El Dibu saca piernas en el último minuto! ¡Última! ¡Por eso te pasa! Vos sabes mucho del Mundial. Es una cosa re guasa, porque para el menor el Mundial es una amenaza. Y yo también sabría mucho si lo vería desde casa. ¡Oh! ¡Qué guapa, tío, la batalla! De momento está siendo guapísima, hermano. Es que para mí esta era la final, la Tierly, lo vuelvo a decir. Tiene 21 años el menor. Imagina la edad de Chuty o 25 años en adelante. Y dice, ¡buah, 21 años tiene! ¡Buah, chaval! O sea, eso significa que cuando el menor tenga la edad que tengo yo ahora, yo tendré... 22 tiene. Bueno, pues eso significa que cuando el menor tenga la edad que yo tenga ahora, yo tendré 44 años. 44 años. Menos pelo que un salmón. Una panza como torrente, bro. Cuatro hijos y un piso en la costa. Brava. Dios, hermano. Me está dando miedo, ¿eh? Me está dando miedo imaginarme, ¿eh? Claro, el menor 21 me echa 22 y le ha... Claro, ya está bien. Yo voy a cumplir 33 años en julio y ya está bien. De ir ahí a decir que me salga un tiesto y decir te estás meando fuera del tiesto. Pero ya está bien, bro. Si hicieran FMS Senior sí que me apuntaría, claro. 100%. Eso es todo el ruido que tienen para el menor y el mecha. No te creo, México. No te creo. 91, tal cual. Yo cumplo 33 en julio, sí. Soy el 91 también, Joan, igual que tú. Inicio y vamos con este minuto número 2 de sangre. ¿Y qué es lo que quiere la gente? Para mí que ustedes no quieren nada. Me parece que se quieren ir a su casa. Se quieren ir a su casa, ¿no? ¿Se quieren ir a su casa? ¿Queréis o no? Entonces, ¿quién quiere el minuto de sangre? ¿Sí o no? ¡Ruido! ¡Tontalo! ¡Tontalo! Me tienen podrido giles como vos que se vienen acá y se portan resalame. Así que dale. Si querés conflictuar, conflictuame de formas verbales. Mírenlo todos. Es el menor el que dice que no le gustan personales. Pero sos el único conocido por andar escupiendo espaldas rivales. Así que, ¿qué onda? Así que, ¿qué onda? ¿No te parece muy rata? ¿No te parece que vos si perdés te quejas y yo pierdo y incorporo gata? ¿No te parece que yo recién creo que gané y me chiflaron la riata? ¿Pero te das cuenta que el que mejor se porta es el que peor lo trata? ¿Eso te pasa? Menor, este es tu castigo. ¿Entendés bien todo lo que te digo? Escupiste a un rival y te pensás que tu trofeo es merecido. Y la requisa que te va a dar Urban es ponerte en cuartos conmigo. Por eso el menor me parece un trono. Tu objetivo en la vida es ser heredero al trono. Pero cuando ganaste nadie te abrazó. Por eso es que fuiste un bobo y de tanto buscar un trono. Vas a ver lo feo que es sentarte solo. Sentarte solo. Es claro, chomazo. Yo siempre recibo los cachetazos. Y el día que del freestyle me toque alejarme a los pasos. Voy a ser recordado como el argentino que no baja los brazos. Qué bien compite, tío. Como un papo gol y con plástico en contra. La gente me quiere, por eso eso a mí no me importa. Yo recibo los balazos. Y cada chiflido que tiran vale la mitad que cada abrazo. Esa rima es muy simple, te juro. No te sale ninguna métrica. Dicen que mi rima es estética. La mía es orgánica. Y la tuya es muy genérica. Por eso es que hasta te doy clases de ética. No hables de fútbol. Que el campeón del mundo de nuevo pierde contra el bicampeón de América. Por favor, tus rimas son chistes. Y que me hable del video al igual que todo me parece simple. Pero como me echa, como mi cuerpo ya lo conociste. Saco la verga y te veo. Ah, no mames, me la creíste. Entonces me dices, verga, no mames, verga, no, no mames. Por favor, eso es un canalla. Como no puede hablar de mí, tiene que hablar de mi falla. Yo escupo rivales. En serio tengo muchas fallas. Pero te doy un dato, pierdo más aviones que batallas. ¡Ja, ja! Esto es como batallar solo. Porque hasta el mismo me dice que soy el heredero al trono. Que cuando me sienta en el trono veo que voy a sentarme solo. Ganas por bueno porque tu manager es amigo de todos. Lo siento, anda, ahí, perra más falda. Vos necesitas un guarda, espalda, guarda. Tu rima en la espalda que yo no te ataco por la retaguardia. Yo no sé lo que haces, son mis frases, haces bajo la manga. Le gano con rimas así de sencilla. Te juro, compañero, que mi rima este no la pilla. Porque así hablas, por eso el menor te despilla. En Argentina, turro, en Chile, soy la ficha. Es que eso, Mecha compite muy bien. Es muy ingenioso, sabe manejar los tempos de la batalla. Pero es que el menor, bro, lo hace... Hace tan simple lo complejo, brother. Que es que es... Cuando está enchufado, tío, es gustosísimo de escuchar. Demasiado. Demasiado. ¿Seis de seis? ¿Seis de seis? Lástima que el público empezó su sesión de Mewin en el minuto de... ¿Eso de Mewin qué es? Lo que hace Sweet Pain para tener la cara como un dragón de Komodo, ¿no? La mandíbula. Se ha puesto de moda ahora eso, ¿no? Ya, vamos, vamos, sigamos, ¿ah? Queda batalla, queda batalla, vamos. Dice. Silencio, gente. Gracias. Final round. Te gano por mí. Por los míos. Hasta por Nitro, que es mi compadre. Porque tú no habías ganado. Y hace años que los chilenos estamos cansados de que nos caguen. Tú, con tu rima genérica, te han regalado tantas victorias en internacionales, pero no hay plazo que no se cumpla ni deuda que no se pague. Bien, 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 bien. A ver. Esa sabemos que... Tranquilamente puede haber sido pensada de antes. Porque todos ahora me juzgan que no gano haciendo freestyle. Pero esa es la diferencia entre un competidor y un artista. Que a mí, por más que no me quieran en eventos, voy a seguir fluyendo pistas. En cambio, no van a poder echarme, por mucho que muchos países insistan. Claro, es que ahí está metiendo el de ahí con la llaga también, el mecha, ¿eh? Está metido. Está acariciando de la espaldica al dragón dormido, ¿eh? Saben que mi rima fue más buena, pero para que no se sienta mal dicen ya. Igual le celebro. Tranquilo, que yo soy soberbio. ¿Es tanto sobrio o ebrio? Te lo digo así. Te vas a ir yendo en blanco y negro. No es que me la pensé antes. Es que estoy usando el 100% de mi cerebro. A ver, a ver, a ver, a ver. Lucy, bro. ¿Era el Lucy? Entiendo que esa rima a mí también me gustó. Y me pareció buena. Pero con todo lo que se droga, está usando el 20% que le queda. Me hablaste de que Cirilo es amigo de todos. Y sí, Cirilo es amigo de todos. Eso se sabe. Por eso te sigues llevando a Argentina, por más que rebotes por causas penales. ¡Ah! ¡Ah! ¡Yau, yau, yau, yau! ¡Yau, yau, yau! ¡Yau, yau, yau, yau! La gente sabe, le estoy dando paliza. Yo soy el que no sube al avión y tú eres el que no aterriza. La mecha es pa' prender el blon y cagarme de risa. ¡Otra vez! ¡Otra vez me ha nombrado, eh! ¡Otra vez me ha nombrado, eh! Me hace de la medicina, pero no del underground. Porque no puede ganarme con la mierda que me escupe. Este piensa que es un fénix, yo soy quien fénix se nutre. Lo pasa que Dean Duran y la remata de Bean Booker. Es muy malo, ese argumento es extraño. Porque se lo pudo haber pensado, eso hace daño. Mi freestyle no es de antaño. Pero perdiste en el primer round, esto es la velada del año. ¿De dónde salió la de la velada del año? No me la contestó, porque él no hace freestyle. ¿Sabes, velada del año? Entonces aprendí a pelear que mis peleas son sin guantes. Jornada de Jordi One. Por favor, se cree que es boxeador. Retírate, házeme a mí y a ti un favor. Yo no le contesto, soy como un contestador. Mis batallazos contra mí mismo y hace rato soy ganador. Yo no soy un boxeador, solo soy un ser humano. Y que respeta el amor de todos sus hermanos. No soy boxeador, y eso lo tengo claro. Hay más sangre en mis rimas que la que tengo en mis manos. En tus manos porque eres cara dura. Después se lava las manos, no hace ninguna estructura. Amas a tus hermanos, eso es ser cara dura. No ames a tus hermanos y amas más a esta cultura. Amo mucho a esta cultura. Por eso siempre me paro enfrente del escenario y grito fuck la dictadura. Dice que se lava las manos a este guacho gato. Hoy le corto las manos al mismo Concio Pilato. Es más malo, mejor con elegante haz un RKT. Pero no me ganaste, mejor que te RKT. Tú eres cliché, por eso te llamas ché. No hables de la dictadura, que de ti no opino shit. No me ganaste nada. ¡Ah! ¿Qué hace, bro? ¿Qué haces? Está loquísimo, hermano. En tus manos porque eres cara contra mí mismo y hace rato soy ganador. Yo no soy dura. Por eso... ¿Qué hace, bro, tío? ¿Qué hace, hermano? Siempre... ¿Qué hace, bro? Me paro enfrente del escenario y grito fuck la dictadura. Dice que se lava las manos a este guacho gato. Hoy le corto las manos al mismo Concio Pilato. Es más malo, mejor con elegante haz un RKT. Pero no me ganaste, mejor que te RKT. ¡Ay! Tú eres cliché, por eso te llamas ché. No hables de la dictadura, que de ti no opino shit. ¡Ah! No me dice nada de elegante, lo sé. Pero este nunca se la banca. Habla del Pinochet y por eso se queda tranca. ¡No hables del Pinochet, que este alpino lo planta! Claro que sí, los mejores picks del evento sin duda, tío. Es que flipas, brother. Es que los picks del menor son... Es que son incontestables, brother. Y mira lo que hablábamos. Mira que Mecha mola mucho cómo compite y yo lo puse, de hecho, como ganador. Cuando hicimos la porra. Y al menor como segundo. Pero es que allí el menor ha tenido unos picks... No tiene sentido, tío. Cuatro y una réplica. Cuatro y una réplica. Un batallón absoluto. Ya sabéis, chavales. Like, suscribiros. Para seguir disfrutando de este tipo de batallas, de este tipo de freestyle que nos apasiona y que nos encantan. Me encantan, tío. Me encanta cuando son tan buenos haciendo batallas, tío. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.